Gracias muchachos, gracias Pero como quiera Top 5 Con 3 jugadores Y es que Titi tampoco está operativo del todo Mira, no hay geleación para Titi ¿Qué pasa con los botiquines para Titi? Ahí está, ahí está, levanto Ahí, ahí lo tumbó Uff, uff Hedge y hedge, ya loco Ay, a la virga, loco, se fue en todo Bueno, queda uno Atoms, Sinslayers Vivo Kelly A través de este player Arcade Federal Atómicos que aprovecha un poquito A un Influen Gaming que estaba Que estaba distraído Estaba distraído Hayuya en un ghillie natural El hombre planta El hombre planta Y por eso mismo Se terminaban clasificando Por eso mismo Ahí en la PMPL De Norteamérica Fue el equipo Con, bueno, 13 segundos puestos Había sido bastante interesante Caer Ya, le pasan por arriba En verdad, en verdad No me interesa mucho Porque ya Vivo Kelly Va para PNGC Eso no me importa Verdad que no gane Una sola partida En las Américas Me preocupa Es que quiero que vayan Varios equipos de la TAM Quiero que vayan A las Américas Eso es lo que yo quiero Ya tenemos a uno Que es Furious Gaming Ahí está Dios No lo van a poder parar Queda Sohan por ahí Que Sohan obviamente Terminaste la lista completa No, no terminé La lista completa De los de abajo, loco Ah, yo creo que me quedé Rivas Fue el último Y después le hice reacción A la partida federal Que está abajo de la lista Y Madeum Fue uno de los primeros También Así que esos dos Lo puedes sacar de la lista Y después de Rivas Hacia abajo Creo que le hice Se fue Influence Great Oh Chemin So que Atom versus Stream Slayer Aleto No, es que Senna Sabía que esos vatos Estaban por ahí De flanqueo Stream Slayer igual Está todo juntito Unas detonaciones Sobre ese campo Podría Podría ser letal Vamos a ver Cómo lo juega Atomicos Senna Que está sacando Un poquito más de información Fran llegó A los 600 de daño Buena partida De Fran de Atomicos Lo que pegó Fran Lo que está pegando Siempre terminando así Capito A ver si lo puedes ver William A ver si lo puedes ver Porque recuerda que las reacciones No se quedan en Twitch Pero como verás Mira a ver GG para Atom Que Atom no va para PMGC Ellos tienen que ganar La América